¡Hey! ¿Qué onda, camarras? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capítulo de ARK y hoy les traigo esta criatura súper especial, súper locua, súper... bla, 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 bla. Este es el pollo gigante, se llama... ¡Pery Cinosaurio! Y discúlpenme si no lo pronuncio bien, pero este compadre, este compadre es un asquerosito, es un puerquito, es un igualadito que se la pasa matándonos porque se encuentra en casi cualquier parte de la isla, digamos en la parte sur, este y oeste, en la norte no, porque es donde hace frío y ahí sí no se van a encontrar ninguno de estos, pero estos los podemos encontrar en grupos de dos o tres, algunas veces o simplemente solos, pero no van a andar, digamos, completamente juntos. Estos van a andar como que por la misma área, así que chicos, si quieren sus Tericinosaurios, simplemente caminen, vayan hacia donde quieran ir, lo más seguro es que se encuentren con uno y los mate. No vayan chicos, no vayan sin algún dinosaurio volador o, no sé, que corran mucho, que sean muy veloz porque estos sí que son rápidos y son muy enojones, así que te va a seguir hasta que te mate. Ahora me van a decir, pero vaga, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es la técnica que vas a utilizar? Pues yo chicos, aquí construí esta cosa tan fácil de construir porque es solamente paja, ustedes ya deben de saber cómo se construye esto, es solamente a lo tonto, puse bases y muros para detenerlo. En un principio me vieron que me subí allá porque era de piedra y sí chicos, ahí le iba a disparar desde arriba, pero bueno, le acabo de zurrar. Entonces aquí vamos a jugárnosla desde abajo, no dejen que se le acerque, que se ponga a destruir toda la estructura, ahí simplemente que se ponga a golpear todo lo que él quiera, que no sea a ustedes ni a sus dinosaurios porque tiene muchísimo daño con esas garritas, o sea, va a matar a lo que se le ponga enfrente, así de fácil. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es simplemente estar tirando una flecha tras otra, tras otra, tras otra, si traen ballesta, pues con la ballesta que son menos flechas y con el arco, pues con el arco o la arma que le manden, dardos tranquilizantes, como ustedes quieran, a garrote no se puede, pueden utilizar alguna trampa, pero no lo van a ir a golpear. Así que usen flechas tranquilizantes. Ahora bien, aquí como se va corriendo chicos, vayan detrás de él porque este es uno de los pocos dinos, este mugreter y sinosaurios, de los pocos dinos que no se regresa porque casi siempre cuando ya los vas a tamear se van corriendo y de ratito regresan, este no chicos, váyanse detrás de él hasta que lo tumben, ya no se va a voltear y no los va a atacar. Y aquí, Dios mío, ya lo tenemos, uy cayó, que chulada. Ahora chicos, van a pensar, este dino es súper carnívoro, ¿no? Porque se ve súper malanco, es una cosa bárbara, te carranca la piel como si fuera un águila. Pues no chicos, no, la verdad que es un tericinosaurio bastante vegetariano, le pueden dar vegetales, que es de las cosas que más le gusta, así como el kibble, que no recuerdo la verdad cómo se llama, pero es un kibble. Ah, y chicos, nosotros aquí vamos a utilizar berries, ¿por qué? Porque son de las cosas más fáciles de conseguir, a mí se me hace sencillísimo. Y pues chicos, les voy a decir un dato bastante curioso, las berries, las mejor berries, estas moradas que ahí acabo de poner, esas lo tamean un poco más rápido y aquí me acabo de quedar, uy, Dios mío, nunca anden saltando arriba los dinosaurios porque se quedan así como que trabados algunas veces y bueno, a ver si logro salir de aquí en, bueno, no sé, en un momento. Vamos a realizar un corte y nos vemos más adelante. Ahora bien chicos, grábense, pero grábense bastante bien esta información porque van a necesitar una cantidad exagerada de narco berries y por eso yo me traje aquí mi parasaurio porque es una manera bastante buena, eficaz de conseguir las narco berries para mantener el dino dormido. También podemos utilizar los narcóticos que como ya saben son un poco más fuertes que las narco berries, pero como quiera. Van a necesitar muchos, muchos, porque este dinosaurio es uno que se despierta bastante rápido. Ahorita les voy a enseñar cómo baja la barra del torpor que es la inconsciencia y Dios mío, va súper rápido. Este no le gusta estar dormido para nada. Aquí como les digo, conseguí bastantes narco berries con mi parasaurio que es un dinosaurio que farmea pues bastante bien, digámoslo así. Y vamos a meterle las narco berries acá para mantenerlo dormido. Como pueden ver, la inconsciencia, o sea, lo acabamos de tumbar hace, no sé, hace nada, hace bien poquito. Y miren, ya casi se despierta. Esto es una exageración. Así que chicos, por favor, por favor, que no se les vaya a olvidar este dato porque si no, la van a regar. Si andan a mano, si no traen un dinosaurio que les pueda proporcionar narco berries de una manera rápida, a mano no lo van a lograr de ninguna manera, chicos. Como pueden ver, miren cómo va, cómo va bajando exageradamente rápido la raya morada para que me entiendan. Ya está a punto de levantarse, chicos. Aquí viene el momento de la verdad para que lo puedan ver bien. Ahora que está miado, que es mío, que no me va a atacar. Ya se levantó y vamos a dejarlo así como tericinosaurio, que es bastante, bueno, para mí es bastante complicado de pronunciar. Y como aquí ya se nos hizo de noche y no se alcanza a ver bastante bien, nos vemos mañana. ¡Ya! ¡Ya es de mañana, amigos! Pues, bueno, aquí vamos a ver, vamos a mirar un poco este tericinosaurio. Mírenlo cómo tiene su cola, tiene pelo, por eso les digo yo que parecía un pollo. Y miren esas garras, Dios mío, que parece Freddy Krueger. Es una cosa bárbara. Con esas garras hace muchas cosas, chicos, ahorita se los voy a mostrar. Por mientras, les voy a decir a mí que me gustaría mejorarle. Me gustaría mejorarle la energía, la salud y el daño cuerpo a cuerpo, porque es una bestialidad con esas garras. Aquí, como pueden ver, está la montura y creo que se desbloquea en el nivel 69, si no me equivoco. Y les voy a decir los materiales. Se necesita 285 de piel, 160 de fibra, 120 de madera, 55 lingotes de metal. Y únicamente, chicos, se puede hacer en el banco de trabajo. Solamente para que lo tengan ahí como dato. Ahora, ¿qué les parece si pasamos al salseo? Pasamos a lo bueno, a lo bonito, a lo sabroso. Les voy a mostrar qué habilidades tiene, qué es lo que hace. Pero ya ahora sí haciéndolo, venga. Miren, chicos, aquí les voy a mostrar cómo camina. Ahí va, lentico, lentico, bastante lento. Ahora, vámonos a correr. ¡Uy, chaval! No es tan rápido, pero tampoco es el más lento. Aparte, le pueden mejorar las habilidades. Ahí vamos de reversa. Así que, chicos, cuando se queden atorados, sí va a ser un poco toca pelotas, porque es lento. Miren aquí cómo tira estos garrazos. Con las garras, chicos, miren la cantidad sorprendente de madera que podemos obtener. Solamente el mamut y este, según yo, hasta donde sé, son los que pueden farmear esa cantidad de madera golpeando. Porque si recordamos, la mayoría de los dinos farmea más paja que madera. Y estos dos son bastante chulos en ese, pues sí, en ese punto de vista. Y como tenemos aquí, ya se tiene bastantes habilidades. También puede farmear berries. Que, bueno, miren, miren. Miren la cantidad de berries que farmea. Es una cosa bárbara. Con esas garritas, con esas uñitas. Hace muchas cosas. Y una de las habilidades que a mí más me gusta, chicos, es esta. Que les explota la cabeza. Dios mío, también farmea fibra. Que, bueno, ya saben que la fibra se puede obtener con la os, a mano. Creo que también los osos, los direver, son los otros dinos de arque que pueden obtener fibra. Pero miren, o sea, este tericinosaurio puede obtener berries, madera, paja, fibra, de todo. Aparte es una máquina de matar. O sea, tenemos un súper, súper dinosaurio aquí. Si ustedes lo quieren conseguir, les va a ayudar bastante a conseguir todo ese show. Ahora, chicos, nos vamos a pasar al salseo. A lo que les gusta, a lo bueno de todos mis videos al final. Vamos a golpear. Venimos, entramos a donde está lo bueno. Nos vamos a agarrar aguamazos con este Triceraptops. Pero antes, contra un Dodo. Y lo matamos. Era un Dodo nivel 10 y le dimos en todo. Aquí está un Dilophosaurio. No, no lo matamos a la primera. Pero bueno, a la segunda. Un Dilophosaurio nivel 6. Y su pareja se enojó. Que nos vamos a agarrar contra él. Estamos solamente utilizando las garritas. Pero miren, el pico. Ahí está. Podemos golpear de lo que sea. Hacerle cosquillitas. Que es como lo hace con la fibra. Cosquillitas. Y todo hace daño, chicos. Es excelente. A mí me encanta. Uy, era nivel 63. Ja. Nada mal. Ahora sí, vámonos con lo bueno contra el Triceratops, chicos. Para que vean qué bestialidad es esta cosa. O sea, tiene demasiado daño con esas garritas. Por eso, cuando ustedes vayan a tamearlo. Tengan cuidado con sus garritas. Los van a matar. Así como ese Triceratops. Y pues nada, chicos. Yo supongo que por aquí me voy despidiendo. Para que vean. Bueno, me voy a despedir. Pero quiero que vean cómo hace cosquillitas. Uy, qué cosa tan hermosa. Dios mío. Bueno, chicos. Ahora sí, espero que les haya gustado. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo capítulo. No olviden que yo soy su amigo El Vaga. Y chao. No olviden que yo soy su amigo El Vaga.